muy bien bienvenido una vez más en este excelente curso de planos este curso elemental que nos va ayudar a poder empezar a crear nuestros planos y poderlos dibujar ahora lo que vamos a hacer a continuación verdad y esto es muy importante es que nosotros vamos a continuar con nuestros artículos que es pues obviamente la mesa las sillas la cama y sobre todo las partes de la cocina entonces aquí yo tengo yo la capa y no la puedo ver porque se encuentran las capas de los colores en frente o de los pisos lo que yo voy a continuar haciendo es subir esta capa en la parte hasta arriba para que entonces ahora los elementos se puedan aparecer verdad y entonces yo los puedo ocupar voy a ocultar la capa de las paletas bueno lo voy a ocupar ahorita vale ahí lo tenemos ahora yo voy a desocultar ahora sí todos los elementos que tienen que ver con mi con mis colores que yo ya coloqué y sobre todo también con nuestras paredes principalmente para que pueda yo tener lo que yo voy a ocupar ocupando la misma técnica de hace rato vamos a pintar automáticamente lo que nos queda voy a seleccionarlo todo en este caso todo lo que tenemos por acá y acuérdense que con la varita mágica verdad nosotros podemos quitar lo que no queremos en este caso pues estoy seleccionando el piso porque es lo que nosotros no necesitamos pero también puedo tener el rectángulo y entonces yo voy a generar aquí un rectángulo verdad que es lo que lo que yo no quiero y oprimiendo alt recordemos que si yo encierro aquí se deselecciona el ser humano que yo tengo por acá entonces este aspecto es muy importante porque lo demás obviamente se va a dibujar también yo tengo que selección de seleccionar la planta porque pues también es color verde pero aquí tenemos la cama la cocina las mesas los sillones y sobre todo el baño verdad entonces vamos a seleccionar todos estos elementos y ya que tenemos seleccionado todos los elementos que tenemos por acá yo los voy a pintar de blanco color uniforme y los voy a pintar de blanco verdad ahí está ya lo tenemos ahora lo que yo voy a hacer es que conforme yo voy a yo agregando nuevos elementos es importante darle doble clic al nombre de la capa para renombrar la por ejemplo aquí le voy a poner muebles no principalmente para que pueda yo tener centralizado todos mis elementos ahora ya teniendo seleccionado obviamente nuestras nuestra cocina y todo lo que nos resta ahora voy a seleccionar el ser humano que lo tenemos por acá y acuérdense que con shift puedo aumentar la selección y con mi varita mágica niego lo que yo no necesito de mi color y ahí tengo yo ya los seres humanos o las personas aquí seleccionadas yo le voy a dar aquí en color uniforme y ahora voy a pintarlas de un color voy a colocarlas de este color color como carne o hueso y las tengo y aquí le voy a poner humanos para que sea un poco más fácil de determinarlos y voy con la última que en este caso sería la planta voy a seleccionarla y hago alt para acercarme selecciono todo y acuérdense que con la varita mágica con la tecla de alt verdad yo puedo negar lo que yo no quiero para que solamente se seleccione nuestra planta y entonces yo voy a alejarme un poco ahí está y voy a seleccionar el color de la vegetación con color uniforme para que pueda pintarse creo que quedaría mejor este verde y aquí le voy a poner planta interior listo ya tengo yo los elementos pero si yo los dejo aquí así en las capas no se va a ver relativamente lo que yo tengo aquí en cuanto a las formas y las líneas de color negro yo tengo que subir esta capa entonces hasta en la parte de arriba para que todos los elementos se puedan ver tanto el sillón en el cuarto la cocina y todo lo que nosotros tenemos aquí ahora si yo activo todos nuestros elementos que tenemos por acá nos daremos cuenta que ya se va visualizando todos nuestros elementos uno a uno conforme nosotros los vamos colocando este aspecto es muy importante ahora lo que nos falta o que lo que nos queda hacer es pintar la parte de afuera verdad que es la parte de las plantas o los árboles lo subo hasta arriba porque recordemos que entre más arriba esté mucho mejor porque así vamos a poder visualizar lo que tenemos por acá que son las líneas seleccione con varita mágico primo alt y ya tengo seleccionado solamente los árboles yo voy a colocarle un color verde verdad un color verde que me va a permitir definir qué son los árboles lo tengo y aquí le voy a poner árboles o arbustos listo entonces aquí ya lo tengo árboles o arbustos y entonces lo voy a enviar hacia atrás para que entonces queden las líneas y si yo vuelvo a activar todas mis capas yo puedo ver que va dando forma este plano ya nosotros lo tenemos espero que te haya gustado y sobre todo facilitado todo este curso verdad recordemos que es muy importante que sigas los pasos que tenemos para ti principalmente para que podamos empezar a crear nuestros elementos aquí me faltó en lo particular uno que es el de la cocina tengo que seleccionar la parte de la tina entonces vamos a seleccionar de seleccionar todo vamos a borrarlo nuevamente para que entonces yo pueda seleccionar la tina y la pueda yo pintar ahí está seleccionó primo alt y la tengo seleccionada me alejo mi paleta de colores me va a ayudar ahora entonces ya que la tengo seleccionada color uniforme y entonces después puedo pintarla después recordemos que aquí le vamos a poner tina y recordemos que esto va atrás de nuestros elementos este aspecto es muy importante porque de lo contrario pudiera parecer que no está pintada y porque no se ven las líneas muy bien ahí está vamos a ir pintando todo ahí está ya lo tenemos todos nuestros elementos pintados con estas herramientas recuerda las herramientas que nosotros utilizamos utilizamos la herramienta de selección de rectángulo y también la varita mágica recordemos que combinar ambas herramientas nos van a ayudar a que la selección sea perfecta y sobre todo a mejorarla para que el momento de pintarla pues quede mucho mejor esto estás endevorando recuerda seguir los pasos como nosotros los vamos haciendo pinta todos nuestros elementos que son de nuestros cuartos y sobre todo de la parte del patio y si tú lo lo deseas nos podemos volver a ver en otro vídeo recordándote que si tú tienes alguna duda alguna sugerencia de todo este curso puedes dejarlo debajo de los comentarios y con mucho gusto voy a contestarlo principalmente para que puedas obtener este conocimiento porque recuerda que el conocimiento es oro y recuerda que aquí en devorando nosotros valoramos mucho ese conocimiento así que recuerda pintar todos los elementos como se te ha mencionado utilizando recuerda la paleta de colores disponible o si no pues puedes tú ocupar los colores que tú desees pero principalmente para que queden de la mejor manera y que sobre todo haya sincronía también podemos detallar un poquito más y podemos detallar que la cama sea de algún color la casa por ejemplo perdón la parte de la cocina los muebles sean de cafés y por ejemplo la parte de la taza o del lavabo del baño pues sea de otro color eso es cosa de tu creatividad entre más detalles le coloques queda mucho mejor vale hasta aquí este tutorial y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en un próximo vídeo un próximo vídeo